Hola hermosuras, bienvenidas al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Dora Liz Brito y hoy estoy súper emocionada porque ya por fin les traigo el video de cabello rizado que tanto me han estado pidiendo. Estoy loca por comenzar a compartirles todos mis trucos y mis secretos para tener un cabello rizado lindo y saludable. Las que me siguen desde hace un tiempo sabrán que yo comencé el canal con el cabello largo y lacio y un día me cansé y dije me lo voy a dejar natural. Para yo laciarme el cabello señores, yo tenía que pasar un trabajo, me lo tenía que laciar con planchas, con blowers, pasarme muchísimos químicos malísimos y tenía el cabello tan pero tan maltratado que un día como que me cansé y dije ya no, voy a dejar mi cabello rizo, el cabello rizo es hermoso. Pero, pero, esa decisión no fue la verdad nada fácil porque tenía mucho miedo. Tenía miedo al que dirán, tenía miedo porque no sabía si me iba a gustar mi cabello rizado y tenía miedo porque no sabía si mi cabello rizado era bonito. La decisión de dejarme el cabello rizado literalmente me tomó casi un año y un día me cansé y dije no importa, no puedo enfocarme en hacer a los demás felices si yo no soy feliz y si yo quiero dejarme el cabello rizado, pues eso es problema mío. Así que me lo corté sin pensarlo mucho, simplemente agarré la tijera y me lo corté. Y para hablarles al cuento, les voy a dejar el video de mi Big Shop, del corte de cabello que me hice. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver ese video, puedan ver todo ese proceso. Muy aterrador para mí, pero a la vez muy gratificante. Entonces, jamás, jamás, jamás me arrepentiré de dejarme mi cabello natural, de dejarme mi cabello rizado. Entonces, el propósito de este video es enseñarlas, es ahorrarles tiempo y decirles las cosas que en mí en particular funcionen y que seguro también funcionarán para ti. Antes de comenzar el video, les quiero invitar a hacer un par de cositas, activar la campanita de notificaciones para que reciban un mensaje cada vez que publique un video, a suscribirse al canal si no lo están, a reglarme esas manitos arriba y a compartir ese video en sus redes sociales y con todas sus amigas. Ahora sí, vamos a comenzar. En internet hay demasiada información. Yo recuerdo cuando yo estaba pensando hacerme el Big Shop o cortarme el cabello, dejármelo natural, dejármelo rizo, yo me puse a buscar muchísima información en internet. Yo siempre salía como que agobiada, estresada, porque era demasiada información. Que si tienes que usar estos productos, que si tienes que lavarte el cabello de esta manera, que si tienes que usar estos acondicionadores, que si no puedes hacer, o sea, es demasiada información. Entonces, para no agobiarlas, les voy a decir las cosas que no deben de hacer con el cabello rizado para que se vea lindo y saludable. Esta información es muy importante que todas ustedes lo sepan porque les van a ahorrar tiempo y les va a permitir tener un cabello saludable sin tanto trabajo. El cabello rizo, hay personas que piensan que es muy complicado, que es muy difícil de mantener. Y no es así. Si sabes, como que las reglas básicas, las reglas generales, vas a tener un cabello rizo bonito sin ningún trabajo. Cuando compren sus productos, hay ciertos ingredientes que tienen que evitar. Y esos ingredientes son siliconas, alcohol, parabenos, sulfato y silicates. Cinco ingredientes que tienes que evitar a toda costa. Entonces, cuando van a comprar sus champús, sus acondicionadores, sus gotitas para el cabello, todo, vean bien las etiquetas, chicas. Vean bien esas etiquetas. Que yo sé que muchas personas que dicen, bueno, el producto sí tiene alcohol o sí tiene sulfato, pero la verdad me funciona. Sí funciona a corto plazo, pero a largo plazo lo que ese producto está haciendo es resecándote el cabello, quitándole la elasticidad, quitándole el brillo y la hidratación tan importante que el cabello rizado necesita. Entonces, chicas, cinco ingredientes evitar. Siliconas, silicates, sulfato, alcohol y parabenos. El encogimiento al cabello rizado es una situación, señores. Cuando yo estaba dejándome mi cabello natural, mi cabello lacio estaba tipo acá. Y yo pensaba, bueno, ok, si me lo corto, yo sé que el cabello rizo se encoge un poquito, entonces me va a quedar como que aquí, se me va a ver lindo. Cuando yo me corté ese cabello, que mi cabello rizo hizo así, y yo de verdad no sabía que eso iba a pasar, no sabía que el encogimiento del cabello rizado era una situación tan delicada. Entonces, entonces, no se preocupen que pasé mucho trabajo para ustedes y les voy a dar un truco que va a evitar que el cabello se encoja tanto, pero, pero, no te va a quitar ninguna definición. El truco es muy sencillo, es muy fácil y se trata de lo siguiente. Te vas a lavar el cabello como usualmente lo haces, te vas a poner tus acondicionadores, tus productos, absolutamente todo. Vas a seguir la rutina de cabello que usualmente haces. Ya cuando el cabello esté listo para secarse, vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar una gorra que no te quede muy ajustada y te la vas a poner. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a estirar la raíz de tu cabello sin dañarte la definición de las puntas y vas a estirar el cabello rizo. Y vas a dejar secar el cabello con la gorra para que la gorra ponga presión y el cabello se seque con las raíces un poquito estiradas. Y cuando el cabello se seque, verán que el cabello se verá más largo. Esa es una de las técnicas, o no, una de las técnicas, mi técnica preferida para estirar el cabello. Siento que hay otras técnicas, pero siento también que arruina mucho como que la definición del cabello, la forma del cabello rizado. Y esta técnica ni siquiera toca las puntas, cosa que es muy importante porque para mí en particular la definición del cabello rizado es muy bonita, es muy importante para mí, no me gusta arruinarla. Yo probé muchísimas técnicas, créanme. Sobre todo cuando tenía el cabello súper cortito para estirar el cabello. Y esa es la técnica más fácil, más práctica y que deja el cabello lindo, rizado y bien definido. Hay muchas personas que se me acercan y me preguntan acerca de mi cabello rizado, que cómo defino mi cabello rizado, que cuántas veces a la semana me lavo el cabello, que cómo duermo para mantener los rizos intactos. Y les voy a responder en este video todas sus preguntas y también les voy a dar un truco muy importante para que los rizos se queden intactos por días, días y días. Primero, yo me lavo el cabello dos veces o una vez a la semana. La definición la consigo con este gel que es muy bueno, es natural y te deja el cabello definido, pero no te lo deja duro, cosa que es muy importante para mí. A mí me gusta que cuando me toco el cabello se sienta suave, se sienta manejable y se sienta como que tiene movimiento. Entonces este es uno de los geles más buenos que he probado. Es muy barato y usualmente lo compro en Amazon. Y cómo duermo. Aquí les voy a dar el truco. Yo duermo con el peinado o con el recogido de piña, pero la clave está en que yo no uso ni horquillas, ni uso pinchos o aparatos o ganchitos para moverme el cabello hacia arriba. Yo no uso nada. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando uso horquillas como que le quitan definición y que me aplastan mucho, mucho, mucho los rizos. Lo que yo hago es que tiro todo mi cabello hacia adelante y con un pañuelo de seda, es muy importante que sea de seda para evitar que el cabello se frise, simplemente amarro mi cabello. Sin usar coleros, sin usar horquillas, comitas, sin usar absolutamente nada, simplemente mi cabello rizado y mi pañuelo de seda. Esta técnica me los deja definidos, me conserva los rizos y me los deja bonitos por días, días y días. ¿Ustedes pueden adivinar cuándo fue la última vez que yo me lavé el cabello? Déjenme saber en los comentarios y les daré la respuesta por mi Instance Stories. Ustedes no van a creer cuándo fue la última vez que me lavé el cabello y miren qué bonitos y definidos se ven. Ahora, si por más que te cuidas los rizos, por más que te lo pongas en pañuelos o en bufandas de seda, por más recogidos de piñas que te hagas, si en las mañanas siempre el cabello rizado se ve fristado, se ve horrible, les voy a dar un truco que va a refrescar los rizos, no les va a tomar nada de tiempo y les va a devolver el brillo y la definición tan bonito que los rizos necesitan. Cuando me levanto y los rizos están como que aplastados y se ven muy fristados, lo que hago es que me mojo las palmas de las manos, me las humedezco y con esa humedad toco las puntas de mi cabello. Me gusta usar esta técnica mucho más que la técnica del spray, el agua con el spray porque siento que mojo menos el cabello y consigo más definición. Esta técnica va a hacer que los rizos se abran y que el producto que te habías puesto se active y a esas chicas es lo que le va a devolver el brillo, el volumen y la definición tan bonita del cabello rizado. Cuando yo decidí dejarme el cabello rizado, yo cometí un error. Fue gastarme una fortuna comprándome los mejores productos para el cabello rizado y digo error porque no hay necesidad de gastarse tanto dinero en los mejores productos del mercado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes mejorar desde casa de una manera fácil y económica. Lo importante es que cualquier producto que te compres del cabello rizado no tenga los ingredientes que di en el otro truco, ¿ok? Que no tengan alcohol, que no tengan parámonos, que no tengan silicones, que no tengan silicates y que no tengan, ¿cuál es el otro? Sulfato. Ahora, ¿cómo mejorar cualquier producto? Sobre todo acondicionadores que no son como que los mejores, que no son los más hidratantes. De manera muy fácil. Aquí viene el truco. Vas a agarrar tu acondicionador normal, no tiene nada de especial y me gusta hacer esto solamente con la cantidad de acondicionador que voy a usar porque siento que los ingredientes se mantienen mejor y te dan un mejor resultado. Entonces agarra solamente la cantidad de acondicionador que vayas a necesitar para esa lavada o para ese día y vas a agregar una cucharada de aceite de jojoba. La jojoba es muy buena para darle brillo al cabello, para hidratarlo profundamente. Vas a necesitar una cucharada de aceite de castor. El aceite de castor ayuda a apretar el cabello, a que crezca mucho, evitar que se quiebre y también recomiendo ponerle una o dos o tres tabletas de vitaminas o de biotinas que ayudan también muchísimo al cabello. Van a mezclar todo muy muy bien y aquí señores tienen un acondicionador súper barato, totalmente hidratante. Pueden obviamente cambiar los aceites según la necesidad de su cabello y, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad de gastarse mucho dinero, de gastarse una fortuna. Tú puedes crear tu propio acondicionador y puedes volver un acondicionador totalmente ordinario a un acondicionador profundo y totalmente hidratante. A diferencia de la creencia popular, el cabello rizado es un cabello delicado. Hay personas que piensan que el cabello rizado es un cabello fuerte, un cabello duro, que no importa lo que le hagas, que lo va a resistir todo. No, no es así. El cabello rizado es un cabello muy muy frágil y muy delicado. Hay que tener mucho cuidado. Uno de los errores que yo también cometí fue deserrarme el cabello con cepillo o con peines. El peine o el cepillo no es bueno, no es amigo del cabello rizado. El mejor amigo del cabello rizado, señores, ustedes todas lo tienen. Aquí, los dedos. Usen los dedos para desenredar el cabello. Cuando usan cepillo, ¿qué pasa? Van a poner demasiada presión al cabello y lo van a romper, lo van a quebrar. ¿Por qué? Porque no van a sentir cuando están hablando demasiado. Sin embargo, cuando usen sus dedos, van a sentir si le están poniendo demasiada presión, si están hablando mucho, si hay un nudito aquí y van a ser más delicadas con el cabello rizado tan bonito y tan frágil. Esta es la manera más efectiva y delicada de desenredar el cabello totalmente sin dañarlo. Así que, goten esos cepillos y esos peines de sus casas y usen sus deditos tan bonitos. ¿Ustedes saben cuál es el mejor amigo del cabello rizado? La hidratación. Eso es lo que te dará la definición, es lo que te dará el brillo y lo que te le dará el movimiento al cabello rizado. Yo al principio, la verdad, me desencanté un poquito cuando dejé mi cabello rizado porque yo dije, bueno, yo la verdad esperaba que mi cabello se definiera más, esperaba que los rizos fueran más bonitos. Y el problema que yo tenía es que tenía el cabello tan, pero tan reseco. Necesitaba tanta hidratación que mi cabello no se estaba comportando de la manera que debería de ser. Entonces, hoy les quiero dar mi mascarilla casera favorita para devolverle toda la hidratación que el cabello rizado necesita. La mascarilla lleva un huevo completo, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una taza de yogurt natural y cinco fresas. Esta mascarilla lleva un huevo completo, el huevo tiene muchísimas proteínas y grasas, lo que ayuda muchísimo a hidratar el cabello y a reparar las puntas abiertas. También lleva cuatro cucharadas de aceite de oliva. El aceite de oliva le da brillo, hidrata y aprieta el cabello. Una taza de yogurt natural, entre más alto en grasa, mucho mejor. El yogurt elimina el frizz, la caspa y lo deja súper suave. Y por último, cinco fresas. Las fresas son excelentes para fortalecer el cabello y evitar la caída. Van a mezclar todo muy bien en una licuadora, van a licuar y va a quedar así de un rosadito muy bonito. Se van a poner la mezcla en el cabello y la van a dejar como por 20 minutos aproximadamente. Van a sacar con agua y ya verán lo hidratado, brilloso, lindo, manejable que les va a quedar el cabello rizado. Yo recomiendo hacer esta mascarilla una vez a la semana o dos veces si tienes el cabello súper, súper reseco. Esta es una mascarilla que no es solamente buena para el cabello rizado, sino también para las chicas de cabello lásico que quieren devolverle hidratación y brillo al cabello. Y bueno chicas, esto es lo que yo hago para mantener el cabello rizo, lindo, saludable y brilloso. Y hasta pronto chicas. ¡Suscríbete al canal!